hola amigos de youtube saludos en esta ocasión les traigo cómo podemos hacer un brazo extensible o mano extensible como lo llaman por allí o pinza extensible casera con un simple freno de bicicleta y una leva de bicicleta muy útil para las personas que no pueden agacharse a recoger objetos debido pues a problemas que tengan con su columna vertebral bien sea que tengan hernias en la columna vertebral también a las personas que tienen problemas de meniscos en las rodillas y a personas que tengan problemas con el manguito rotador y entonces pues esto lo podemos construir en casa muy sencilla muy fácil ya que si vemos a mano el que está abajo que es el comercial muchas veces cuesta conseguirlo y hay países donde no se consigue y con el casero pues podemos hacerlo más grande soporta objetos de mayor tamaño de mayor peso y es muy sencillo de construirlo fíjense funciona aquí como si tuviéramos un freno de bicicleta y allá pues abre y cierra nuestra pinza igual fíjense el comercial el comercial es así y este es con un freno de bicicleta y una leva de bicicleta entonces pues dicho esto entonces vamos pues cómo se fabrica y vamos a hacer las pruebas respectivas bien amigos para la construcción de nuestro brazo extensible recoger objetos vamos a necesitar los siguientes materiales en este caso este es un palo de eso de escoba de barrer que tiene una longitud de un metro veinte que hay el estándar del las para barrer vamos a necesitar un freno en u de bicicleta este que está aquí un freno en u de bicicleta vamos a necesitar la leva para el freno vamos a necesitar una llave ajustable vamos a necesitar también una broca de un cuarto por 6.5 milímetros una llave allen ajustable para ajustar aquí nuestra leva y un trocito de cable telefónico para hacer aquí para que quede más sofisticado entonces el primer procedimiento es vamos a abrir con nuestra broca fíjense aquí este hueco que se abre con nuestra broca de un cuarto fíjense y lo vamos a abrir aproximadamente unos 4 centímetros de uno de los extremos entonces nuestro freno u de bicicleta fíjense aquí tiene una tuerca tiene una arandela esta que está aquí y tiene dos piezas que van aquí estas serían las que van dentro del lado fíjense que son cóncavas tiene una parte cóncava entonces esta parte cóncava y esta parte cóncava irían dentro de nuestro extremo entonces una vez que le quitemos todas las arandelas las tuercas colocaríamos la primera pieza cóncava que lleva aquí fíjense de esta manera para que nos quede la primera colocamos entonces la primera pieza cóncava que lleva aquí entonces el freno en un después de haber colocado la primera pieza cóncava para que nos quede de esta manera luego colocamos la otra pieza cóncava esta que está aquí yendo hacia abajo fíjense para que quede perfecto luego colocamos la arandela y por último la tuerca ok colocamos nuestra tuerca aquí ahorita ajustamos entonces vamos a colocarla así ahorita la ajustamos toda fíjense ahorita vamos a ajustar todo entonces en el otro extremo de nuestro paro vamos a colocar nuestro nuestra leva de esta manera fíjense que calza perfectamente colocamos la leva ok y colocaríamos entonces con nuestra llave Allen vamos a ajustar aquí fíjense ajustaríamos nuestra leva para que quede pues apretada ahí está ahí la tendríamos lista entonces el próximo paso sería con la guaya que tenemos de los frenos verdad que más o menos es de la misma longitud de nuestro palo de escoba pues vamos a colocarla en nuestra leva vamos a sacar primero la guaya del porta guaya la sacamos de aquí de este plástico completa y la estamos colocando de esta manera esta guaya esta guaya tiene aquí fíjense una parte como una especie de plomo que la colocaríamos aquí aquí perfectamente aquí y luego pasaríamos la guaya por el medio por aquí por el medio de esta manera y una vez pasada por el medio pasamos completo aquí fíjense aquí estaríamos fíjense y ahora le colocamos nuestro porta guaya este azul que está aquí que es el protector y para que deslice nuestra guaya colocaríamos un extremo aquí y forramos la guaya y forramos la guaya de esta manera colocamos todo aquí hasta que nos quede parte de aquí fíjense aquí ya tendríamos nuestro porta guaya fíjense aquí ahora nos vamos hacia el otro extremo hacia el otro extremo donde tenemos pues nuestro freno en y colocaríamos aquí el otro extremo de la guaya le damos la vuelta aquí y esto lo pasaríamos por esta tuerca que está aquí para hacer las respectivas graduaciones sumamente sencillo ahorita vamos a ver ya cuando esté listo fíjense pasamos por aquí graduamos aquí entonces con nuestra llave ajustamos vamos a ver aquí ajustamos el aquí el espacio que queramos esto es totalmente ajustable de acuerdo a los objetos que ustedes quieran este recoger entonces apretamos aquí y luego apretamos también aquí y del otro lado abajo ya para apretarlo para que quede ya totalmente y que no se mueva entonces una vez hecho esto pues ya tendríamos listo apretamos y entonces ahorita vamos a hacer todas las pruebas pertinentes ok amigos entonces aquí vamos a hacer una prueba verdad con tres objetos diferentes un chorro un pastillero un desodorante sobre nuestro brazo extensible vamos entonces con el chorro de primero lo colocamos aquí sobre nuestra cama para evitar agacharnos a recoger los objetos vamos con el pastillero y ahora vamos con nuestro desodorante bueno amigos como ven pues es muy sencillo este brazo extensible su realización podemos esta parte de madera aquí pintarla del color de nuestro freno en este caso azul verdad para darle una una apariencia un poco más estética y les recomiendo que este freno U sea así como este de aluminio para que sea muchísimo más liviano cualquier cosa pues estamos dispuestos a aceptar cualquier sugerencia para mejorarlo y espero que les haya servido este mini tutorial muchísimas gracias por su atención saludos saludos os